Buenas tardes señora Mary. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás feliz de que venga a dar la nota? Sí, feliz que estén acá visitando o no. Pasen, les voy a mostrar acá a mi familia. Como pueden ver acá es mi dormitorio. Dormo con mi hija. ¿Cómo es tu mamita? ¿Trabajadora? Sí, trabajadora, una mujer increíble. Yo soy trabajadora del hogar y en estos momentos no estoy trabajando por esta pandemia, por la situación. ¿Su esposo tampoco está trabajando? Está en Chile, pero también él está ya sin trabajo ahorita y no puede mandar tampoco. Pero gracias a Dios contamos con el apoyo así que hacemos con esta calle aquí del barrio. Tenemos la olla común. Hemos llegado a esa necesidad de ayudarnos ahí con la olla común y de ahí alimentarnos. Como ven, yo aquí improvisé mi cocina, ¿no? Así como la ven, de madera. ¿Cómo la también la puso? Sí, para que no nos pase el agua cuando llueve, riega o el viento. Cualquier madre, ¿no? Este, que quiere darle todo lo mejor a su hijo y no poder, eso es algo, uno se siente impotente, ¿no? No poder darle lo que ella necesita. Yo a veces le digo a ella que quiero trabajar aunque sea para ayudarla, pero no puedo porque son de la rueda. Junta a las dos vamos a salir adelante. Una mamá.